hey saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo volvimos a la saga que ustedes les gustan y esta vez nada más y nada menos tenemos de invitado a brian steve cuando el palo me tiro yo estaba seguro que iba a perder eso lo voy a decir desde el barrio nada tira el saque este es mi equipo este es mi hermano perdido mirenlo el mismo el hermano perdido de él y anda con visto y la guarda un 24 porque me he probado un 30 y se nos va un 24 esto es mi cancha eso que tenemos que ponerla en mi regla tira el saque ahora lo tengo a tira el tiempo dale 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 sacan ellos dale 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 un 6 4 el equipo sacando la cara el hermano que veo un saludo su el el y el 2 1 Oye, ni con replay ni nada, usaste replay en mano, dale, mete, seguro, en la boca, dale, no, dale, apple, dale, 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 dale. ¡Cantígalo! 6-4, vale Este pan está caliente ¿Me viste la resistencia? Pero mira, esta moto no le tiras al camarógrafo ¡Cantígalo! 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 ¡Mueve! ¡Con todo! ¡Ahhh! ¡La ventana! ¡Cantígalo! ¡Bien! ¡Está ganando el pana! Tres 3 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 2 3 4 5 1 3 4 6 6 7 1 2 2 veintiuno 22, 23, 24 Papi Chente, molusco, villa, quien ustedes quieran Recuerden Este no es el de más talento Este es el más sabroso Vamos a firmarla Vamos a firmarla Te voy a coger una parte que me guste Aquí, aquí, aquí La bestia Prengra siempre por todito papi Vamos a tiro, vamos a ver otra revancha Por eso no va a estar grabado Papi, influencen el payasito Lo que ustedes quieran No es que ustedes Tengo mi 5, mi 3 pa Así que nos vemos hasta la próxima Let's get me